Hace unas semanas publicamos un vídeo que si no habéis visto os recomendamos y cuyo enlace lo dejamos aquí abajo en YouTube junto con otros vídeos que vamos a comentar en esta sesión. Este vídeo era el vídeo de la rotonda. El ejemplo de la rotonda lo utilizábamos para muchas cosas y hoy vamos a seguir construyendo sobre este ejemplo. Una de las cosas que presentábamos en el vídeo de la rotonda era la comparación de dos sistemas. Un sistema basado en semáforos en el que tengo mucho control, mucha predictibilidad y un sistema autoorganizado en el que cada conductor decide. Hay un conjunto de normas que todos respetamos y a partir de ahí todo el mundo toma decisiones todo el tiempo sobre si entrar, si salir, si frenar, si ceder el paso, manteniendo el concepto de que queremos aumentar el flujo y la adaptabilidad de la rotonda. Por tanto, en el sistema buenos o malos es quiero más control y predictibilidad o quiero más velocidad de ejecución, flujo, etc. Entonces, a este sistema, el sistema de la rotonda, es uno de los ejemplos que ponemos de sistemas autoorganizados. Es un sistema en el que todo nos pasa por una inteligencia central que le dice a cada conductor, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Y no es que hay sistemas buenos o malos, pero en general, cuando hablamos de agilidad, solemos tender a recomendar que los sistemas sean autoorganizados. No como un fin en sí mismo, sino como una condición para conseguir flujo, para conseguir velocidad de ejecución, es bueno que los equipos estén autoorganizados. ¿Por qué? Un ejemplo que pongo a veces es si tenemos una persona haciendo community management, ¿no? Llevando la cuenta de Twitter de la empresa y de repente hay una campaña en medios de gente que se empieza a quejar de algo, crean un hashtag, empiezan a decir cosas de la compañía y de repente la persona que está llevando community management quiere responder, pero para poder responder primero tiene que hacer un texto, pasarlo por legal, de legal pasarlo por riesgo, de riesgo pasar al director general para que lo apruebe y el director general está tomando decisiones por otras 1.500 personas, pues esto va a tardar mucho tiempo y el ciclo que necesito y la velocidad de reacción que necesito no la voy a conseguir. El problema es que muchas veces cuando decimos equipos autoorganizados, las personas que no están familiarizadas con la terminología de agilidad acaban entendiendo equipos anarquía, haced lo que queráis, ¿no? Y no es así. Un ejemplo que suelo utilizar para esto es el del equipo de fútbol autoorganizado, ¿no? Un equipo de fútbol autoorganizado sería un equipo en el que decidimos quién se pone de portero, quién se pone de defensa, quién va de delantero, quién se queda en el banquillo, si jugamos al ataque, si jugamos en defensa. Pero al final hay unas reglas, es fútbol, no puedes tocar el balón con las manos. Y hay una hora del partido y es el domingo en el estadio del Barcelona y jugamos contra el Barça, ¿no? Y los equipos no pueden decir, no, yo quiero jugar al voleibol y los martes por la mañana. No, no, no puede ser. Ah, entonces es dictadura, taylorismo, me deprimo, esto no es ágil, ¿no? Tenemos que entender que autoorganización, es decir a los equipos, este es el problema, resolverlo. Entonces ellos encuentran formas de resolverlo porque es una manera más rápida. Y hoy quiero daros tres o cuatro recursos relacionados con la autoorganización y que para mí son brillantes y muy ilustrativos para que los estudiéis. El primero es un vídeo que os dejo de nuevo el enlace aquí abajo en YouTube de David Marquette. David Marquette fue capitán de submarinos, es una persona que, de un submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos, escribió un libro llamado Turn the Ship Around y ahora se dedica a hacer consultoría de negocios. Y en este vídeo que es tremendamente brillante en el que él cuenta su experiencia cuando llegó al submarino y como de repente todo el mundo esperaba que él les diera órdenes y se dio cuenta de que así no iban a poder conseguir los objetivos que quisieran. Él, una de las cosas que menciona en el vídeo es que, claro, cuando tienes a un capitán diciéndole a 134 marineros, a cada uno lo que tiene que hacer, bueno, pues esto tiene una velocidad de ejecución. Sin embargo, él dice, en mi submarino, en mi barco, en mi navío, habían 135 personas, incluyendo al capitán, que son personas que están pensando, que son activas, que son apasionadas, que son proactivas, que están tomando la iniciativa. Y dice, claro, entonces no se puede competir contra un equipo que tiene este nivel de autoorganización. 135 personas, todas ellas ejecutando. Y claro, el problema es que muchos decimos, uff, si yo ahora en mi empresa le digo a cada uno que haga lo que quiera. Y entonces él también dice, para que esto funcione, para dar el control y para que los equipos decidan y pueden hacer, hacen falta dos componentes, que son la competencia técnica y la claridad organizacional. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, tienen que saber. Yo puedo darle el control a mi hijo para que conduzca el coche, si sé que sabe conducir el coche. Necesito enseñarle. Yo puedo permitirle al equipo de software que toque la base de datos si saben tocar o hacer de datos. Si no saben, es que no saben. Pero claro, ahí cierro un círculo vicioso. Como no sé, no les dejo. Como no les dejo, no aprenden. Como no aprenden, no saben. Como no saben, no les dejo. Entonces he cerrado un círculo vicioso. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que conseguir para equipos más ágiles es darles esa competencia técnica. Y la otra, que es la claridad organizacional, es que entiendan qué estamos intentando conseguir, que entiendan qué les estamos pidiendo. Otro recurso importantísimo que os recomiendo. Henrik Niebuhr y el nefastamente mal llamado modelo Spotify. No hay un modelo Spotify, no hay un framework Spotify. La gente de Spotify, la gente de Grispe están hartos de decirlo. Señores, no copiéis el modelo de Spotify si no sois una empresa de música sueca dedicada al streaming de música. Pero bueno, todos sabéis que tenéis los enlaces también aquí en YouTube. Henrik Niebuhr hizo un par de vídeos describiendo la cultura de ingeniería de Spotify. Aquí sale una serie de conceptos. El de las tribus, los guilds, los chapters, los squads, que luego han sido muy adoptados por la comunidad ágil. Y en este vídeo Henrik tenía este gráfico muy muy brillante, en el que decía, si queremos mucha autonomía y alta alineación, pues hay que es lo que tenemos en la esquina superior derecha, pues le decimos a los equipos, este es el problema que queremos resolver, adelante y encontrar la forma. Luego tenemos abajo, pues mucha autonomía y baja alineación, eso es lo que queremos evitar, que es todos los equipos muy auto organizados, pero cada uno en una dirección distinta. Bueno, pues esto no es lo que queremos conseguir. Y en el otro extremo tendríamos equipos que no tienen autonomía y que se les dice todo el mundo hacer lo que yo te digo. Bueno, pues eso tiene mucha conformidad, mucho control, mucha estandarización, que pueden ser cosas muy buenas en determinados entornos, pero que a veces lo que quiero es que la community manager pueda actuar rápidamente, no puede estar esperando a que alguien le esté diciendo lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. En estos vídeos Henrik también menciona los ingredientes necesarios para una cultura de auto organización, un propósito compartido, visibilidad, transparencia, lo que llama David Markel claridad organizacional. Fijaos qué parecidos los conceptos de dos personas que vienen de dos mundos totalmente distintos. Feedback loops, recibir feedback de hoy, oye, lo que estoy haciendo realmente está impactando en lo que debíamos de conseguir. Los números que se están moviendo son los que se tienen que mover y que tengamos conversaciones constantes sobre, oye, no se trata de hacer, hacer, hacer y que cuando alguien te pregunte por qué haces esto, no, porque me lo han dicho, no, estamos logrando los impactos que realmente queremos. En la rotonda cada conductor necesita información de lo que está pasando. Si le tapas los ojos y no tiene feedback es un desastre, no, cada conductor acabaría siendo un accidente. Prioridades claras, de nuevo volvemos al tema de claridad organizacional y luego la capacidad de las organizaciones para aprender, para innovar. Y esto significa, pues, hacer hipótesis y estas hipótesis comprobarlas. Y a veces tenemos razón, a veces no. Y ahí es como los equipos pueden ir haciendo iteraciones y aprendiendo. Finalmente, os quería recomendar otro recurso que quienes me conocéis sabéis que yo estoy harto de hablar de este libro. El Good to Great de Jim Collins para mí es un libro de los de la reserva espiritual, como digo a veces. Y me gusta mucho el concepto que él tiene de primero quién y después qué. Es decir, selecciona a la gente correcta, sube al autobús y luego que ellos decidan a dónde quieren llevar el autobús. Muchas veces el problema es que decimos no, yo quiero agilidad y quiero que mis equipos sean autoralizados, pero es que mi equipo es inmaduro. Fijaos, siempre como que pongo la responsabilidad en el otro, no en mí. Ellos son inmaduros en lugar de decir yo no he hecho crecer y no he elevado a estos equipos. Entonces, para romper ese círculo vicioso en el que no confío en el equipo porque es inmaduro, ya tomo yo todas las decisiones, pero como yo tomo las decisiones, ellos nunca toman decisiones, no aprenden y por tanto no maduran, se trata de ir trabajando en elevar esos equipos, en darles la competencia técnica necesaria, en formarlos, en explicarles, en acompañarlos, en, como decía Chikawa, asegurarse de que cada persona de nuestra organización alcanza su máximo potencial. Y lo mismo con los equipos. Y cuando los equipos van alcanzando ese nivel de potencial, siempre en el nivel de madurez que se encuentran esos equipos, ahí ir asignándoles responsabilidades, ir asignándoles capacidad, siempre un poquito por delante de la capacidad que ellos tienen para ir expandiendo esa zona de confort y realmente poder dejar que, en el mejor de los casos, el día de mañana sean ellos los que decidan a dónde va el autobús. Bueno, pues dos o tres ideas sobre autoorganización. No se trata que los equipos en el día uno de una evolución, transformación, renovación ágil, ya todos los equipos decidan a qué se va a dedicar la empresa y qué funcionalidad le ponemos a los productos y a qué mercado vamos a ir. A lo mejor eso no tiene mucho sentido. A lo mejor queremos llegar ahí un día porque es un objetivo de agilidad y si los equipos toman esas decisiones, iremos más rápido, a lo mejor si los equipos tienen que tomar todas esas decisiones, no pueden tomar otras que son más importantes de desarrollo o de avance. Pero sí quedarnos con esta idea de lo ideal sería que yo pudiera decir al equipo, chicos, este es el problema, intentad encontrar una manera de resolverlos, ¿qué necesitáis de mí para resolver este problema? Y eso tiene mucho que ver con los estilos de liderazgo, con el servant leadership, con acompañar a esos equipos y con realmente crear organizaciones más ágiles. Gracias. 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 Gracias.